Cada vez te siento más cerca Voy perdida y ya no sé qué hacer Sé que tengo que actuar pero me vencí la pidez Tu amor no me cabe en el cuerpo Tengo que animarme esta vez Escaparé contigo para siempre Te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dimensión Escaparé contigo por el mundo El fin es separablemente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón Sé que somos muy diferentes En tu mundo no existo y me quiero morir Pero entre tus ojos yo vivo Y si me besaras yo sería feliz Voy vencida, te puedo perder Y lo quiero intentar Aunque deba llorar de después El mundo sabrá que te quiero Tengo que gritarlo otra vez Escaparé contigo para siempre Te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dimensión Escaparé contigo por el mundo Al fin es separablemente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón Escaparé contigo para siempre Te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dimensión Escaparé contigo por el mundo Al fin es separablemente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón 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 Unidos en un solo corazón